Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Yo estoy en Colormick y vine a estrenar este hermosura, es el nuevo flotter que vamos a estar trabajando y pues vamos a hacer el unboxing. Tiene ese sillito de abrir, es marca TENIS. Viene bien protegidito, trae sus protecciones de cosas de esta rara, estas son unas basecillas, estos son los rodillos para fijar el vinil en la base y que vaya girando, girando, girando. Les detengo, por acá tenemos la cajita mágica, trae instructivo, disco, cable de corriente, los sensores con su llavecita, cosa que no trae el chino. Si no, no trae llavecita y luego es un show con que hay la puntilla, la plumilla, el set de navajas, los tornillos para el soporte, el cable USB y el cable serial, la garantía. Ahora estas son las bases, las patas de las bases. Están en las bases de las bases, losницы de mi क смотреть. ¡MING this time! De relo d'a&mññ con soporte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!